Continuamos con el Sistema SAI. Bueno, ahora tenemos todo lo que parte de integrantes de la escuela. ¿Cuál es tu nombre? Jonayka Ruiz. Bueno, cuéntame, ¿qué es el Sistema SAI para ti? Bueno, el Sistema SAI, más que una escuela, es una familia, una segunda familia, que eso es lo que nos caracteriza a nosotros acá, a diferencia de otras escuelas, que acá todos somos compañeros, todos somos más que compañeros amigos, familia. El director de acá, que es el ceitino, padre para todos nosotros, y el lugar a donde venimos a distraernos y a dejar todo lo que tenemos acá. ¿Cinturón? Negro. Bueno, aquí tenemos otro, ¿cómo se llamas tú? Mi nombre es Osvaldo Aguilera, mucho gusto. Bueno, Osvaldo, ¿qué es para ti el Sistema SAI? ¿Cómo son tus compañeros? Bueno, el Sistema SAI, en realidad, vendría siendo ya como, por así decirlo, parte de mi sangre, ya que lo que serían mis familias fueron los que fundaron el Sistema SAI. El Sistema SAI, de hace muchos años, que ya venimos acá, y lo que serían mis compañeros para mí, ya es como, ya parte de una segunda familia para mí, aquí parte de la escuela. Bueno, buenísimo, ¿quiénes fueron los que crearon este sistema? Fueron mis tíos, lo que serían Asbel Noriega, Oce Noriega, Arseno Noriega y Tino Noriega. ¿Cinturón? Negro. Bueno, aquí tenemos otro compañero, ¿cuál es tu nombre? Darrell Toro. Bueno, ¿qué cinturón eres tú? Marrón. ¿Qué sentiste tú al llegar aquí al Sistema SAI? Bueno, yo me sentí de verdad muy, como si estuviéramos en un ambiente de familia, y de verdad, como dijo el Sensei United, estamos demasiado unidos todos, y sentimos a los fundadores del Sensei Tini, del Sensei Arsenio, como unos padres. Bueno, y aquí con mis compañeros también nos sentimos como familia, ya que nos vemos todos los días y convivimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro compañero, ¿cuál es tu cinturón y cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrew Lara y soy cinturón negro. Mira, cuéntame, si temas hay, muy parecidos, también puedes entrar en otras competencias de artes marciales, como el Kenpo, ¿no? ¿También puedes participar? Sí, también hemos participado en Kenpo, que es diferente a Karate, es otro estilo, ya que el Karate es otro estilo de... Otro estilo de artes marciales, diferente. Eso, eso. Y... ¿Y qué bueno? ¿Cuáles son las disciplinas que tenemos dentro del sistema Sai? ¿Tenemos formas? ¿Tenemos combate? ¿Qué más tenemos? Tenemos katas con armas. Ok. Este, hay muchas diferentes katas con armas, que es con katana, con nuchaco y con kamo. ¿Con cuál especialista es tú más? Con la katana. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro compañero. ¿Cuál es tu cinturón y cuál es tu nombre? Bueno, yo soy Russell Ortiz. Yo soy actualmente cinturón azul. Cinturón azul. Bueno, los compañeros. Esta hermosa escuela. ¿Qué se siente? El 16 Junior. Él es un excelente maestro. Aplica disciplina, pero él nos ayuda con cariño y respeto sobre todo. Y eso es lo que admiramos de él. Mira, eres como el más joven de todos los cinturones. ¿Pero qué se siente estar rodeado de personas que te puedan enseñar y es parte de su experiencia? En parte, es un honor y una enseñanza para mí, porque al estar con cinturones más altos que yo, puedo aprender más. Incluso puedo llegar a estar como ellos. ¿Cuál de este sistema tú te especializas más? ¿En combate? Yo me especializo más en combate y en cata. Me especializo más en cata con el bojo. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro compañero. ¿Cuál es tu nombre? Dylan Toro. Ah, Dylan. ¿Cinturón? Azul. Azul. Iniciaste blanco, ¿verdad? Obvio. Como todos iniciamos. ¿Qué se ha sentido y cuál ha sido tu cinturón más complicado a llegar azul? Todo es una evolución. Desde que iniciamos, iniciamos en un mundo nuevo al que nos estamos acostumbrados. Normalmente, el cinturón donde tenemos más cambios y se nos hace más complicado es el cinturón verde, porque es donde nos exigen un nivel de madurez mayor, porque ahí empezamos a adquirir más conocimiento y también a desenvolvernos más. Yo, un cinturón verde en el sistema SAI es casi un adulto. Por eso es que creo que el cinturón verde fue el cinturón que más difícil se me hizo, porque es una etapa de madurez muchísimo más grande. Bueno, esta es parte de lo que es la escuela y, bueno, este hermoso arte marciales que tiene ya aproximadamente 40 años, el sistema SAI creado por venezolanos. Así que, bueno, seguimos con más de cancha abierta y conociendo más de lo que es este arte marciales.